La calle San Martín, ubicada a una cuadra de la municipalidad de Socavalla, se ha convertido en el epicentro del malestar de los vecinos, debido al abandono de una obra de mejoramiento vial, que según lo programado, tenía que culminar en 45 días. Han pasado varios meses desde que los trabajos han quedado paralizados, lo que ha dejado a los residentes viviendo en tierra y polvo. Como ustedes han venido la última vez, el 11 de noviembre más o menos, y como está, ustedes la han encontrado, sigue igual, ya son más de 20 días que está, como lo vuelvo a decir, está botada la obra y no tenemos ninguna respuesta. Vamos a la gerencia, no saben, vamos a un poco más hasta con el vigilante y no saben nada, no me parece, los afectados somos nosotros, porque viene la temporada de lluvia y esto va a ser un bodasal. La preocupación aumenta ante la proximidad de la temporada de lluvias, ya que los vecinos temen que la calle se convierta en un lodasal, dificultando el tránsito y generando riesgo para la salud, debido a que durante 15 días no se han visto trabajos en la zona. Esto está botado ya hace 15 días, generando polvo, generando todas las cosas para que las casas, se meta todo el polvo, se metan las casas, señor, y uno no puede estar así. Y ojo que va a generar más gasto, si es que no vienen a ponerlo, porque la época de lluvias lo va a destruir todo. Entonces, contra nada se ha hecho esto, porque peor va a ser, no es que esto es bajada, mire cómo es esto, bajada, bajada, y ahí va a generar una sequía, va a generar. La obra que se encuentra a una cuadra del Palacio Municipal no ha recibido atención por parte de las autoridades locales, lo que ha generado indignación entre los residentes. Que por favor termine la obra, porque ya estamos cansados de tanto polvo. Los afectados han hecho un llamado a la Municipalidad de Socavaya para que tome cartas en el asunto y garantice la culminación de las obras antes de que inicie las lluvias.